hola a todos primero elegido el canal que vamos a eliminar vamos al estudio de youtube de dicho canal luego a la izquierda abajo clic en configuración se abre esta ventana y ahora clic en la opción de canal luego un clic en la pestaña de configuración avanzada aquí bajamos hasta casi el final ahora debemos dar clic en quitar contenido de youtube al hacer esto nos pedirá que iniciemos sesión con la cuenta de cocle donde está por supuesto el canal a eliminar llenada la información clic en siguiente y nos lleva a esta página por favor de lo más importante aquí debes verificar que diga el nombre de tu canal a eliminar en caso este es el nombre del canal que voy a eliminar caso contrario puedes desde eliminar canal que no corresponde o simplemente no funcionar bien en esta página tenemos dos opciones la primera es ocultar el canal le damos un clic podemos ver que nos explica los limitantes de lo que podemos ocultar o no en el caso del vídeo que es eliminar el canal vamos a darle clic aquí y nos mostrará todo lo que se va a eliminar por favor aquí recomiendo leer la información ahora para borrar el contenido debemos darle clic en estas casillas en las dos para eliminar toda la información de nuestro canal hecho esto clic en borrar mi contenido y aparecerá esta última casilla donde aquí debes colocar el nombre completo de tu canal a eliminar escribe ese nombre y esta es la última oportunidad para retractar si estás completamente seguro clic en borrar mi contenido y ahora comenzará a cargar y nos dirá que ha empezado a eliminar el contenido pero eso dependerá de cuánto contenido tengamos puede tardar su tiempo muy importante una vez que el canal está eliminado no se puede recuperar porque youtube entiende que tú por propia voluntad has eliminado el canal y por eso no hay una copia generada bien para salir de esta parte recomiendo abrir otra pestaña ir a youtube y mientras está desapareciendo el canal a eliminar vamos a otros canales y listo pasadas un máximo de 24 horas podemos ver que el acceso directo a ese canal ya no está y bien ya sabes cómo eliminar tu canal de youtube éxitos a todos